es un proceso a veces difícil de interiorizar pero muy sencillo de llevar a cabo la parte más compleja como siempre es la gestión del cambio hacer entender a los equipos el objetivo y el fin de la obtención de este sello para afrontar el cambio de los procesos en pro de la sostenibilidad de manera efectiva pero una vez has conseguido esto el resto es sencillo además durante todo el proceso cuentas con el asesoramiento de un consultor especializado de Andimac para facilitar la implantación adaptando los requerimientos y objetivos al tipo de negocio en el que estás implementando